Las bolsas europeas están de vacaciones este jueves, se nota que cierra Wall Street y aquí a este lado del Atlántico no se quiere mover nadie. Fíjense, el IBEX 35 ahora mismo cae un 0,1% y cotiza en los 9.353 puntos. Poco movimiento, mucha tranquilidad, los inversores pendientes de Estados Unidos y China, pero con eso de que hoy cierra Wall Street y que mañana abre solamente durante media sesión para aprovechar el Black Friday, mucha tranquilidad también en la renta variable. Hoy en España es protagonista telefónica que ahora está subiendo alrededor de un 1,3% después de que ayer calentara el mercado antes del cierre, tras comunicar que iba a hacer un importante anuncio y después a las 6 de la tarde contó novedades sobre su plan a futuro, una serie de líneas que quiere seguir va a excindir sus negocios en Hispanoamérica, salvo en el caso de Brasil, va a centrarse en mercados europeos, va a crear dos filiales nuevas. Hoy los mercados, eso sí, no reciben este plan de payete con especial entusiasmo y es que dicen los expertos que Telefónica no ha ido al meollo de la cuestión y el meollo de la cuestión es solucionar su apalancamiento, es decir, su deuda. Dice UBS que lo que tenía que haber comentado Telefónica ayer es qué piensa hacer con su dividendo y sigue apostando esta firma de inversión porque acabe suprimiéndolo como una vía positiva, como una vía favorable para conseguir reducir ese apalancamiento. Los analistas de Bank of America Merlin, por ejemplo, dicen lo mismo que UBS, que es difícil llevar a cabo este plan, que la visibilidad ahora mismo es limitada y del mismo modo no ven claro lo que planteó ayer el presidente de Telefónica. Los inversores, como lo decimos, tampoco lo ven muy claro si tenemos en cuenta que la operadora apenas sube algo más de un 1% y en el año, eso sí, sigue en negativo. Lo contamos hoy en Bolsamanía. De continuar así va a cerrar su quinto año consecutivo de pérdidas en bolsa. Otros valores que destacan dentro del IBEX 35, pues ENCE, que está viviendo una jornada de rebote más o menos destacado, sube un 2%, mientras que ACINOX o Bankia caen en torno a un 2%. Ayer los datos macro que se conocieron al otro lado del Atlántico fueron favorables. A principios de semana ya les decíamos que los expertos esperaban buenas referencias macroeconómicas porque hay una sensación de que las cosas están mejorando a nivel económico y de que la recesión va a posponerse. De momento las previsiones que van llegando para 2020 descartan que se produzca una recesión económica el año que viene.